Y vamos a agregar al mismo tiempo el azúcar con la mantequilla. Vamos a formar esta pasta hasta que tome un color toffee, caramelo. Simultáneamente, mientras preparamos el toffee de azúcar con mantequilla, vamos a agregar frutos secos en un sartén para tostarlos. Y, importante, no parar de revolver nunca la mantequilla con el azúcar. Ahí está. Cuando sale como olorcito a fruto seco tostado, ahí ya está. Hay un momento donde empezamos a revolver, se empieza a tostar y se empieza a separar el azúcar con la mantequilla y pareciera que está cortado. Eso es parte de no se asusten, no aborten la misión de hacer esta receta. Tienen que simplemente seguir revolviendo porque todas las mezclas, y acá voy a sacar mis años de estudio, todas las mezclas en cocina que son heterogéneas. La única forma de poder hacerlas y que se unan es emulsionando, finalmente, para que quede algo homogéneo. No hay que parar, no hay que parar, no hay que parar. Y, eventualmente, va a formarse esta pasta a la que ahora le vamos a agregar los frutos secos. Agregamos los frutos secos, esencia de vainilla y una pizca de sal. Voy a llevar al refrigerador. Esto ya está más frío y voy a dejar que se enfríe todavía más en el refrigerador. Y, mientras tanto, derrito el chocolate. El chocolate ya está tibio, listo para poder ponérselo encima a nuestra placa de toffee. A mí me encanta, es súper opcional, pero la mezcla de caramelo, chocolate y un poquito de sal gruesa... Ahí vamos a dejar que esto nuevamente se enfríe. Lo llevamos al refrigerador, cortamos las tabletas de forma irregular y, por supuesto, las grabamos, les tomamos la foto y van a desaparecer en dos, tres minutos máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!